La fecha, martes mayo 31, 2016, 2.58 minutos, PM, Salmo 119. Música Regéa Amhárico, compuesta por Rase Dino Seferi o Andem Yato, de la Sociedad León de la Trío de Judá. Música Salmo 119. Música Aleif Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere, cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. Aleif Música Música este es el nuevo se basa Si no puedes ver una gran manera de ser es para que no se vean las marcas las marcas sino que no me si me va a de la maya la verdad la verdad esta es la de la etapa es la la se y pero por favor. Você sabe que la vida es capaz de caer. Conhece el hecho de que el pueblo tiene que tener una vida en la vida. Salvo por favor. Para darles sobre la vida en la vida. Amsegne jalehu, serategne etepk alehu, betzumatet aleyne. Veit. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enseñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He me gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus mandamientos. No me olvidaré de tus esperosas. Y el chisme h Reforma. Leave me el piso para verloj есть loto. Y el piso para verlojes de tu boca. Es que no hay de venería, no hay de venería. No necesitamos nada. Todo es un sistema que nos permite. Nosotros no, 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 no. Gema, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, advenedizo soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, quebrantada hasta mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos, aparta de mí oprobio y menosprecio, porque tus mandamientos he guardado, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. han salado en adornen, mi mixing un buen mes, ver tu siervo, para mi El Señor se siente como lo que ha hecho con el juego. El Señor dijo que el árbol llegó a nuestra alma. El Señor dijo que merezca un abrazo. Y le comienzo se le dijo que la vergüenza no tenía el pobio. Pero no me quien le dijo que la cruz de la vida. Hey, enséñame hoy Jehová el camino de tus estatutos, y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido. Porque buenos son tus juicios, he aquí yo he codiciado tus mandamientos. Vivíficame en tu justicia. Vídeos, como yo, te quiero decirte en mi corazón, a tu siervo que no te déjame. En el futuro, se lo veste, ¿qué te dejame? No te quiero decirte en mi corazón. No te quiero decirte en mi corazón, porque no te quiero decirte. No te quiero decirte que no te quiero decirte en mi corazón. No, 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 no. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado, y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque a tu juicio espero, y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo, y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y deleitaráme en tus mandamientos que he amado. Alzaré a sí mismo mis manos, a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Creo que, vamos aquí, no estoy seguro si leí el Amhariko para Hey o para Wow, lo voy a repasar rápidamente. Lo es un saludo, pero no te dijesos, no te dijesos, en cada una esposa de las personas. El no te dijesos de los que no te dijesos y le dijesos de los que no te dijeses de las personas, y también, ni nos dejesos de los que no te dijesen. En este caso, estamos problemos con nosotros, y tenemos que tener total un cambio de hancho, y en este caso. Y no te dijesos de que se alineada, se atrever a la presencia de las personas que no te dijeses de asesicales. Y no te dijeses de que te pases de los que no te dejeses, y dejeses de asesicales. Y estamos de acuerdo con nosotros y al final, y nos metemos juntos, pero sí. Y a medida que se veía, se veía la unidad de mi vida, ¿verdad? Mejora. Ese esto es una forma de que me llevas en mi vida. ¡Guau! En esto, yo me he quedado mal. Me ha quedado muy bien. Me he quedado con ella. . Si te ha quedado en la gente se le ha. Lo que te ha quedado. Yo no tengo nada de verdad. ¿Eso es el mundo? La palabra de tu siervo cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Acordeme, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y consoléme. Horror se apoderó de mí a causa de los impios que dejan tu ley. Cánticos me fueron tus estatutos. En la mansión de mis peregrinaciones, acórdeme en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Esto tuve, porque guardaba tus mandamientos. Y el supo que yo me quedé, no me lo quiero. No me lo quiero decir. No me lo quiero decir. De tu ley como te lo quieres. Si tú te vas, te vas, y te vas. Y te vas, y te vas y, te vas. Yo me llamo, y te vas y. Te vas y. De tu ley y te vas. 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 ¡Oh, yo no quiero que realmente no os dejes que sea. ¡Nosotros nos sorprendimos! ¡Este que es nuestro Cordero, ¿no? ¡Este que se diga lo que nos preocupa en lo que acaba! ¡No, me va a reír! ¡Supir! ¡No, me voy a reír! ¡Cajuntas! ¡Bien! ¡No, nos dejaron! Vamos a revisar el teléfono porque no estamos seguros si leímos eso correctamente, el texto está un poco borroso ¿Qué sería? A ver, el hamsa, hamsa sebat Bueno, vamos a continuar Mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón Ten misericordia de mí según tu palabra, considere mis caminos y torne mis pies a tus testimonios Apresurareme, apresurareme y no me retarde en guardar tus mandamientos Compañías de ímpios me han robado, mas no me he olvidado de tu ley A medianoche me levantaba a alabarte sobre los juicios de tu justicia Compañero, soy yo de todos los que te temieren y guardar en tus mandamientos De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos Seguen. Alguien, son señor Bolets, yo lees que te manda a tus miembros que te manda a tus miembros que te manda a tus hijos y el que te manda con un hombre que te manda a tus manos y el que te manda a tus monstruos en el que nos saliera y la vida y le manda a tus hijas Disculpen, 8. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Engrasóse el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he deleitado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprendas tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Bien. Bien. Con esto no se ha caído, no se ha caído, la nación y El Señor es que yo le he dicho, y 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 yo le he dicho, que 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 yo le he dicho. ¡Pero! Tus manos me hicieron, y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen, me verán, y se alegrarán. Porque en tu palabra, he esperado, conozco Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad, me afligiste. Sea ahora tu misericordia, para consolarme, conforme a lo que has dicho, a tu siervo, vengan a mi tus misericordias, y viva. Porque tu ley, es mi deleite. Sean avergonzados, los soberbios, porque sin causa, me han calumniado. Yo empero, meditaré en tus mandamientos. Tórnense a mí, los que te temen, y conocen tus mandamientos. Sea mi corazón, integro en tus estatus. Porque no sea yo avergonzado. Pero no, sino que te que te toman, te que el pueblo es un gran número y te que le hayan. En los que te dicen, tú eres un gran nombre. En los que te dicen, tú eres un gran nombre. En los que te dicen, tú eres un gran nombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Perruca está. Perruca está. Caf. Caf, caf, caf. Meim. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día de ella, mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. No me aparté de tus mandamientos, no me aparté de tus mandamientos, no me aparté de tus mandamientos. No me aparté de tus mandamientos. No me aparté de tus mandamientos. No, 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 no. No, 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 no. Conforme a tu palabra, ruego te oye, Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusieron me lazo los impios, pero yo no me desvíe. Pusieron me lazo los impios, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incline a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Por heredad he tomado, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado, por aquí y los propios, ama ya no apa te asegura bien. Ama ya no iba a ningún tan activo, pero incluso tamb�i la de tu vient. Por él ya no se hace raí en buen caso. Es una ciudad que se puede ganar de poder a la persona. Una ciudad que se puede ganar de poder. Por lo que estamos hablando, nos dicen que se nos hagan. Nos dicen que se nos hagan y nos hacen. Voters nuevos eres。 Voters vienen a la vida. Voters vienen. Los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no me avergüences de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y deleitaráme siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque mentira es su engaño. Porque mentira es su engaño. Como escorrias hiciste consumir a todos los impios de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha extremecido por temor de ti. Y de tus juicios tengo miedo. Y si yo te lo hago, me llame a ti. Y si yo te lo hago, me llame a ti. seguimos con el 2% de la tierra de la tierra y nos dejamos con nosotros y nos quedamos en el 3% y nos quedamos en el 2% el 3% de los 3% y nos quedamos en el 3% Por lo tanto, el pueblo se ha convertido en un pueblo de la tierra. Por lo tanto, el pueblo se ha convertido en un pueblo de la tierra. No me dejes a mis opresores, responde por tu siervo. No me hagan violencia los soberbios, mis ojos desfallecieron por tu salud y por el dicho de tu justicia. Juicio y justicia he hecho, no me dejes a mis opresores, responde por tu siervo para bien. No me hagan violencia los soberbios, mis ojos desfallecieron por tu salud y por el dicho de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para que sepa tus testimonios. Tiempo es de hacer, oh Jehová, oh Yahweh, disipado en tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas se estime rectos. Aborrecí todo camino de mentiras. Ese, sí, sí. La vida es la vida, la vida es la vida. y 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 maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma el principio de tus palabras alumbra hace entender a los simples mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre digo yo disculpen como acostumbras con los que aman tu nombre ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñararé de mí redímeme de la violencia de los hombres y guarda tus mandamientos y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo aún sí sí y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley y 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 El Espíritu del Espíritu Santo Y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado Son rectos y muy fieles Mi cielo me ha consumido Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras Sumamente ascendrada es tu palabra Y la alma tu siervo Y la ama tu siervo Y la ama sumamente ascendrada es tu palabra Y la ama tu siervo Pequeño soy yo Y desechado Mas no me he olvidado de tus mandamientos Tu justicia es justicia eterna Y tu ley es verdad Aflicción y angustia me hallaron Mas tus mandamientos fueron mis deleites Justicia eterna son tus testimonios Dame entendimiento y viviré Zate Habituante Tzarekene Ferdaghem kene ho Miskir gene bet sirk ea zezag El Pañuel de la Comunidad Mezquerquem lezelal en tzedek na'u, y dacete huela terkeñi, behaewetem anurreñ. Kof. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticipéme al alba, y clamé. Esperé en tu palabra. Previnieron mis ojos las viguillas de la noche para meditar en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oye, Jehová, vivifícame, vivifícame conforme a tu juicio. Acercaronse a la maldad los que me persigían o los que me persiguen. Alejaronse de tu ley. Cercanos estás tú, oye, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya a mucho que he entendido de tus mandamientos que para siempre los fundaste. oye, Jehová, y todos tus mandamientos son verdadero. y nos vemos en el próximo video. Yemisadetumikerrebu,kehikhamerrakkehu,habituanteerbenekmengetocheekhamkulukennochnachu,kezellalemendemechereteshwekkketumum,elchemrokkemeeseekarjitensalawikku Mira mi aflicción Y líbrame Porque de tu ley no me he olvidado Aboga mi causa Y redímeme Vivifícame con tu dicho Lejos Está de los impios La salud Porque no buscan tus estatutos Muchos son tus misericordios Muchos son tus misericordios Vivifícame conforme a tus juicios Muchos son mis perseguidores Y mis enemigos Más de tus testimonios No me he apartado Veía a los Prevaricadores Veía a los prevaricadores Y carcomiame Y carcomiame Y carcomiame Veía a los Prevaricadores Y carcomiame Porque no guardaban tus Palabras Mira oye Jehová Que amo tus mandamientos Vivifícame conforme a tu misericordia El principio de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia Que mi amor Y el pevaricadores Puesike El pevaricadores Y el pevaricadores Y el pevaricadores Y el pevaricadores Y el pevaricadores Es decir, no, no, no. Es decir, no, si no, no. Si no, no, si no. No, no se hace. Pero si quiere que uno, se le responde. El hermano que Dios es una persona que tiene que ser asombrada conài. No es el hermano de Dios. Si, cuando se le responde a ese hombre, Se le responde a esa persona. Él no quiere decir nada, no quiere decir nada. Príncipes me han persiguido sin causa, mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. Gózome yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo siete veces al día, te alabo sobre los juicios de tu justicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salud he esperado, oh Jehová y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y he los amado en gran manera. Guardado he tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. La mentira aborrezco y aborrezco y aborrezco y aborrezco. La mentira aborrezco y aborrezco y aborrezco y aborrezco y aborrezco. La mentira aborrezco y aborrezco y aborrezco. La mentira aborrezco y aborrezco y aborrezco y aborrezco. Tau, tau, acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, venga mi corazón delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán alabanza. Cuando me enseñares tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, sea tu mano en mi socorro, porque tus mandamientos he escogido, deseado he tu salud. Oh Jehová, ex ya ver hoy, y tu ley es mi delicia, viva mi alma, y alabete, y tus juicios me ayuden, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve responde a tu siervo, porque no me he olvidado. Yo anduve, por ejemplo, a tu siervo a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo creo que te hablas de tu siervo. Yo soy un hombre, y yo me no tengo miedo a tu siervo, porque en la cara me van a tu bitte, ya tengo que irme allá a tu siervo, porque yo siempre me digo que a tu siervos de la mi noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Hijo del Dios viviente, manifestado en la persona de Jesús Cristo, nuestro Señor y salvación negra, Yeshua HaMashiach. La personalidad del Padre es santo, del llamado fiel y verdadero escogido Rastafari, una persona entregada, designada a llenar, a ubicar, a dar vida a los títulos los cuales se le presentan como un don a la humanidad. Amén. La persona entrega, a terra, a la humanidad, a la humanidad, a la humanidad y a la humanidad, a la humanidad y al poder aflarar la humanidad. Padre en la personalidad del león conquistador de la tribu de juda, su majestad imperial Jalí Selassie I, la primera fuerza de la trinidad, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Personalidad colectiva, independiente y suprema al conocimiento que podríamos expresar el Espíritu Santo. Un solo nombre, un solo Dios, una expresión perfecta de lo que es eterno, ha sido, es, siempre será. Un solo Dios, una sola fuerza, la primera fuerza de la original trinidad. Salmo 119 Salmo 119